Empezaron muy activos los miembros del Frente Amplio Social en León. Solicitaron en estos días a la Contraloría Municipal separar de sus cargos a dos funcionarios públicos, Roberto Pesquera Vargas, tesorero, y Cristian Jones, Albo, director de recursos materiales y servicios generales, respectivamente. Esto mientras la instancia que encabeza Alberto Padilla Camacho, la Contraloría Municipal, realiza una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios autorizados por ambos funcionarios. Cinco integrantes del colectivo de organizaciones, encabezado por Rodrigo González Zaragoza, el FAS, presentaron el día de hoy su solicitud por escrito ante la Contraloría Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría Particular de la Alcaldesa, Bárbara Botello. De acuerdo con información que el FAS dice tener en su poder, ambas instancias municipales son un cochinero y una cloaca de corrupción. Entre las irregularidades denunciadas se encuentra el presunto desfalco por más de 8 millones de pesos, correspondiente a la reventa de las licencias de software utilizados por las unidades del programa Taxi Seguro y un contrato de construcción de baños rurales. Ambos derivan de investigaciones periodísticas realizadas por el diario AM. Escuchamos de nuevo a Rodrigo González Zaragoza, dirigente del Frente Amplio Social en León. Entonces, la carta es muy sencilla. En lo que se concluye en las investigaciones, como lo dijo el Contralor, que se separen del cargo. Eso sería lo óptimo, porque hay evidencias muy graves que se están señalando, que ya son de conocimiento público.